Grupo de jóvenes políticos extraordinarios, juntos por el Canal de los Campeones. Podcast Político, por Luna TV. Saludos Santiago, saludos país. Aquí inicia el Podcast Político, a través de Luna TV, el canal de los Campeones. Recordarles, suscribirse a todas las plataformas de Luna TV, tanto en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Ahí están todas, pueden seguir el Canal de los Campeones, su Podcast Político y Luna TV. Saludos mis compañeros, Mileima, Fernando y Randy Estrella. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Pedro, Mileima, Fernando. Y buenas tardes a nuestros seguidores que siempre están de manera fiel. Ahora en nuestro nuevo horario, de 6 a 7 de la noche por aquí, por Luna TV, como dice Pedro. El Canal de los Campeones. Saludos, Fernando. Saludos, Pedro. Después vamos a Mileima de último hoy. Saludos para Mileima. La hembra se va a quedar de último. Saludos para Pedro, para Randy, el Podcast Político de Luna TV, el Canal de los Campeones. Pedirle a las personas que nos siguen, a través de todas las plataformas digitales, que se suscriban. Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Así mismo es. Bueno, y así como los últimos iban a ser los primeros, pues ya la dama que iba adelante, pues ya va a continuación, casi detrás. Fue a propósito que yo lo hice. Bueno, entonces aprovecho para darle la bienvenida a ustedes que nos sintonizan y pedirles que se queden ahí con nosotros una hora completita, que nos busquen en las redes sociales. Y no están viendo en vivo el programa, porque también pueden vernos en diferido. Claro que sí. Entonces estamos en nuevo horario, de lunes a viernes, llevando los temas de actualidad, de política, de un modo más relajado, más tranquilo y más juvenil. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de muchos temas. El presidente Luis Abinader disertó hoy en la ONU, ese sé que será uno de los temas principales que tendrá Randy Estrella. Pero antes de hablar sobre estos temas, quiero referirme a un hecho que ocurrió hoy aquí en Santiago. Sigue la delincuencia su agitado curso. Uy, sí. Varios hechos de violencia y delincuencia. Sí, varios hechos, pero me quiero referir a lo ocurrido esta mañana en Los Jardines, aquí en Santiago, una zona, diríamos, exclusiva de Santiago, metropolitana, específicamente en la avenida Texas, en el cual perdió la vida un señor, el cual estaba intentando frustrar un atraco. Y me quiero referir a la ola de delincuencia que ha estado pasando en los últimos días. Pasó el caso de Olé, dos seguridades muertos, aquí en Santiago. Hoy vimos un militar también por la zona de la capital, que también resultó muerto. Y nos preguntamos, el 38% que había hablado la vicepresidenta de la República en las ruedas de prensa de los lunes, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la seguridad ciudadana? ¿Qué ha pasado con los planes de seguridad que se iban a empezar a implementar? No hemos visto nada. La seguridad sigue siendo uno de los temas fundamentales y más prioritarios que la ciudadanía está pidiendo que se solucione. Y no hemos visto un gobierno que todavía no ha empezado a aplicar las políticas públicas en materia de seguridad. Y el pueblo está reclamando. Salimos a las calles, ahora iniciaron la mayoría de universidades y los estudiantes están asustados, atemorizados porque salen y la mayoría de padres ahora van a estar forzados, que tienen que, luego de cumplir su horario laboral, tienen que ir a las universidades a esperar la salida de sus hijos. Oigan esto, señores, esto es grave. Los padres tienen que ir a esperar la salida de sus hijos porque tienen temor hasta de que su hijo regrese solo a su casa. Porque tienen miedo que le pase algo, que le quiten la vida, que le den una estocada, un sinnúmero de cosas. Ustedes saben todos los actos delincuenciales. Y a las mujeres nos preocupa mucho también cuando salimos a la calle, lo que no pueda, cómo puedan atentar contra nosotros. Y pedimos desde aquí que los niveles de seguridad, Chubasque, General Tain, si ustedes no dan pie con bola con eso, renuncien y ya. Y que llegue alguien con capacidad que pueda contrarrestar esta delincuencia que estamos viviendo hoy día. Con eso quería iniciar el podcast en el día de hoy. Yo quiero referirme en ese tema, es como tú decías, los niveles de violencia y de delincuencia se han, porque de por sí está una sociedad violenta. ¿Tú te das cuenta? Se te olvidó mencionar el tema del allanamiento que se estuvo celebrando esta mañana en la comunidad de Canca Las Reinas, donde lamentablemente un señor de 50 años murió y su esposa fue herida en el brazo derecho. Entonces se dice que un policía también recibió un impacto de bala. Entonces los protocolos de procedimiento de las policías, si van a hacer un allanamiento, no importa el lugar donde lo vayan a hacer, utilicen los protocolos, no hay que llegar a los lugares tirando tiros. Lamentablemente una persona fallecida, una herida y un policía herida que no se ha dado el nombre. Entonces, como tú planteabas el tema de los jardines metropolitanos en la joyería Víctor, para la redundancia, si se ponen a ver los videos, la persona que lamentablemente falleció estaba jugando un número o poniéndonos de carga en la banca que estaba cerca del lugar y fue a intervenir porque se ve en el video que los, porque eran tres atracadores, que al guachimán o seguridad le estaban, estaba forcejeando con uno de ellos, donde uno de los atracadores estaba intentando quitarle el revólver y el señor, como forma de ayudarlo al seguridad, logra quitar el arma al seguridad y cuando ahí viene otro de los atracadores que lo ve con el arma, lamentablemente en el mundo de la calle, y en el mundo de la calle, lamentablemente hay muchos videos que lo establecen, cuando esos desaprensivos ven que alguien tiene un arma, eso es fuego que le van a dar. Entonces, lamentablemente ese señor estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Entonces, a la sociedad y a las autoridades que tomen carta en el asunto, porque realmente somos una sociedad de por sí muy violenta y con los niveles de delincuencia, usted hace esa combinación y eso es tragedia por todos lados. Estamos viendo que ya los delincuentes están haciendo un desafío a las autoridades, porque estamos hablando que eso queda a prácticamente kilómetro y medio, dos kilómetros de la Policía Nacional. Ahí debió estar una patrulla permanentemente transitando. Está yendo a zona exclusiva, que ya la zona de los jardines es una zona comercial. Claro. Ya dejó de ser una zona comercial. Igual que Villahoga. Igual que Villahoga. Ya es una zona comercial. Sí, así es. Entonces, ya están haciéndole un desafío directo a las autoridades. Esperemos que la Policía Nacional dé con estas personas que hicieron este hecho, pero vuelvo y repito, tienen que poner cartas en el asunto en materia de la seguridad ciudadana. Mira, Pedro, hace unos años yo me licencié en el año 2015 en Utesa y yo sí recuerdo con mucha pena y tristeza, con mucho lamento, que en aquel momento la ruta de la AM era una ruta en la que nosotras, las mujeres particularmente, no nos montábamos porque podía ocurrir lo peor, desde una violación, un atraco, un secuestro, lo que sea. Con el paso del tiempo, yo entiendo que fueron cosas que se fueron superando paulatinamente, no en totalidad, pero sí a parcialidad. Entonces, era algo que no solo en esa zona universitaria tan concurrida, como es la Estrella Sanadá, pero también en otros sectores. Lo que nunca íbamos a llegar a pensar es que en una zona metropolitana de clase media, media alta, como son los jardines, por el tipo de comercio que se promueve en el área, en ese lugar, y vamos a ver un hecho tan lamentable como el ocurrido en esta semana. Pero como se dio, hay otros que se han ido manifestando simultáneamente. Este fue viral, la gente lo conoce, supo de él, pero hay otros que ocurren y no se saben. Entonces, ¿para qué las autoridades dejen de estar hablando un tanto de encuestas o de cómo vamos o que el país, que está muy seguro, y que prestemos más atención a la realidad? Aquellos números que no se publican. A esas personas que son afectadas diariamente. Yo tengo una amiga que está embarazada y me dice que al lado de la sirena, esa plaza Ulloa, que es al lado del Pola, ella fue atracada y está embarazada. Y la arrastraron hasta ese lugar. Entonces, ese no es un caso que sale en televisión. Pero sucede que a mi amiga le dicen, cuando ella va a poner la querella en la policía, le dicen que tiene que ir a la Inaciva, que le haga un estudio y todo eso. Pero la policía la retuvo por un tiempo considerado. Luego, cuando va a esa institución, pues ya está cerrada. Entonces, es como para desalentarnos. Hay números que no salen, hay cosas que no se publican, pero que están sucediendo justo en este momento. Bueno, esperemos que las autoridades actúen. El presidente Luis Abinader habló esta tarde ante la ONU. Y de esto, Randy Estrella nos trae los detalles. Adelante, Randy. Así es, Pedro. El presidente de la República habló hoy a las 3 de la tarde ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Y donde habló acerca del tema haitiano, que todos estábamos esperando que diera su planteamiento acerca de esto ante la comunidad internacional. Y donde inició coincidiendo con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Biden, quien solicitó a la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU, pues que apruebe una intervención militar de paz en Haití. Porque, según el presidente Biden, la situación de Haití no puede esperar más. Que es lo que ha planteado el presidente de la República en varias ocasiones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además de eso, el presidente explicó muy bien a la comunidad internacional el origen del conflicto, del río Masacre, que nace en la República Dominicana, que de 55 kilómetros, solamente 2 kilómetros atraviesan el territorio haitiano, que es donde intentan hacer o están haciendo el canal que desvía el caudal del río Masacre de manera unilateral y en violación del tratado del 20 de febrero de 1929. El presidente de la República explicó de manera detallada cómo los técnicos dominicanos y técnicos internacionales se han expresado con relación al poco tecnicismo y que no se ha hecho ningún tipo de levantamiento por parte de quienes están construyendo ese canal y que afectaría económicamente tanto a productores agrícolas dominicanos como productores agrícolas del vecino país, Haití. Es decir, que esto no es una situación solamente que afecta a los dominicanos, sino también a buena parte de los campesinos haitianos, pero que como no se trata de una obra que está siendo llevada a cabo por el gobierno haitiano, sino por unos insurrectos, como le ha denominado el presidente de la República, y que buscan derrocar el gobierno del presidente actual, pues desde bandas criminales están financiando la construcción del canal y garantizando con sus armas que el gobierno haitiano no intervenga. Y todos sabemos la falta de institucionalidad y de autoridad de las instituciones haitianas y lo que está sucediendo hoy es una muestra de ello. Desde el 2021, cuando el presidente de la República habló por primera vez ante las Naciones Unidas, expresó acerca del peligro de la desestabilización social y política, que estaba viviendo el vecino país. Y en esta ocasión alertó a la comunidad internacional de que si no se hace nada en este preciso momento, cuando vuelva a hablar ante ese mismo organismo, pues será para dar una muy mala noticia a la comunidad internacional. Es decir, que la bola y la solución de la problemática haitiana no está en Haití ya, sino que está en la comunidad internacional. Bueno, tú sabes que en Haití no están funcionando las instituciones estatales. Las bandas tienen control de parte importante del territorio haitiano, que han ido ganando terreno en los últimos meses. Pero que no está de nuevo. Actualmente no solo están afectando los intereses de los haitianos, sino también que están afectando los intereses dominicanos. Y dijo el presidente de la república que él tiene mucha solidaridad con el pueblo haitiano, pero que su deber constitucional es la defensa de los intereses del pueblo dominicano. Ok, Grandi. Muy interesante tu participación. Pero si esa intervención que solicitó el presidente Biden se prolonga por varios días, meses, ¿qué solución se le podría buscar a la frontera dominicana? Porque hoy anunció el director, diría el director de aduana, exactamente, Yaios San Lobatón, que el comercio nuestro con Haití representa aproximadamente mil millones de dólares. Serían unos 56 mil millones de pesos, pero tiene que ser algo más. Entonces, ¿qué solución podría pasar en lo que se investigue el caso? Porque Luis no se refirió a que a soluciones con la frontera. Oh, está paralizado, se tomaron medidas. Eso fue lo único que dijo. Pero, ¿qué podría pasar? Mira, el mayor temor mío no es el tema comercial en este preciso momento. Mi mayor temor es el tema de la seguridad nacional. El presidente de la república lo considera de la misma forma y lo ha planteado de esa forma. Entonces, la república dominicana es un gran productor de huevos, un gran productor de carne, que le vende al vecino país de Haití. Pero, no solamente Haití tiene necesidades de consumo de esos alimentos. Lo tienen países de Centroamérica, lo tiene Cuba, y donde el ministro de Industria y Comercio habló antes de ayer de que ya están recibiendo llamadas de varios países de Centroamérica y de uno de Suramérica, donde están interesados en comprar esos productos a la república dominicana, ya que tanto la carne como el huevo que se produce aquí tienen muy buena calidad y es el más barato de toda la región. En el caso de Cuba, que ya empezamos a exportar tanto huevo como carne hacia allá, pues mostraron interés en incrementar la compra de esos productos de la República Dominicana. Yo entiendo que, al igual como lo que ocurrió con Rusia, le cerraron todo, le cerraron todo, pero al final, el que produce siempre va a tener mercado, porque siempre hay pueblos que están necesitados de esos productos. Fernando Bonilla, su opinión en relación a la locución del presidente. La locución del presidente, bueno, ya el compañero Randy ha desarrollado el tema. Hay que resaltar que después de la locución del presidente Biden en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader se reunió con su homólogo, el presidente de Kenia, quien ha sido el país que se ha puesto interesado en poder intervenir, mandando fuerzas para apaciguar la situación en Haití. Eso debió Randy también decirlo, porque también es parte del esquema que ha llevado... Lo dejé a ti, porque no, que ha llevado al gobierno dominicano. Y que, como escuché ahorita en un medio de comunicación, independientemente de... En temas estratégicos, el presidente de la República ha globalizado el tema del problema migratorio que tenemos con Haití y el tema de la frontera. Si nos damos cuenta, yo creo que fue planificado el hecho de mandar a cerrar la frontera para aprovechar este escenario global y todos los acontecimientos que se han venido realizando han logrado poner el tema haitiano a nivel internacional. Es bueno resaltar también que, según el informe con Alicia Ortega, el Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos de Haití dijo que era inapropiado el tema de la construcción del canal o de la canaleta, lo que sea, dándole razón a lo planteado por el presidente de la República. Pero hoy hemos visto que en la zona de la vigía, las autoridades del INDRI, creo, del INAPA, han estado habilitando la toma de agua de un canal de riego que hay ahí, que está construido hace mucho tiempo, pero que desde el año 2009 no estaba funcionando. Eso lo van a hacer las autoridades para garantizar que las más de 40.000 tareas de productores dominicanos que se alimentan de esas aguas del río Masacre puedan garantizar por lo menos, mínimamente, el reguío de esas tierras. Entonces hay que estar atentos, hay que hacer un llamado al pueblo dominicano y a todos a que nos mantenamos unidos y a la expectativa de lo que ocurre de aquel lado, porque como decía el presidente Luis Abinader, el problema de Haití es de aquel lado, por allá hay un problema que está afectando, que debe de ser asumido por la comunidad internacional. Eso es lo que yo entiendo sobre ese tema. Bueno, estamos aquí en su podcast político a través de Luna TV. Vamos a ir a una pausa. Sí, a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, viene la opinión de la señorita Mileima con relación a el discurso del presidente en el día de hoy. Esto es su podcast político, Luna TV, canal de los campeones. Podcast político en Luna TV, canal 53. En breve regresamos.